Luego cogí y le limpié el S-Betadine para desinfectarle la herida. Función de proporcionalidad inversa. ¿Te suena o no? Sí. Vale. Voy a poner aquí toda la forma que tiene. Álvaro, ¿te lo sabe o no? No. ¿No te lo sabe o no te lo sabe? No. ¿Te lo tenía que saber? Es que no puede estar ahí. Ah, bueno. Eh, hola, ya, ta, 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 ta. Como tú lo ves es así. José Luis, yo voy a venir a la tarde. Bueno, entonces quiere. Yo no te voy a hacer. Es que cuando el colegio empieza, yo no voy a trabajar antes de hacer nada y yo no puedo venir aquí en la mañana. Vale. Y, 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 árabe, yo no lo voy a hacer, el árabe. Algo hará, hombre, con tu padre aprender árabe, ¿no? Yo voy a venir a la tarde. Bueno, la más fácil, esta. Hacer dominio. Esto es 2R menos el 0. Y te hace una tablita alrededor del 0. El 0 no se puede hacer, pero sí se puede hacer menos 0,5, el 0,5, el menos 1, el 1, menos 2, 2, 0,1, 3, 2, 1, 0,5. ¿Ya? ¿Ya? La fórmula de esa te la tendrá que aprender, ¿no? ¿O no? Bueno, pues si tú dibujas esto, te sale una cosa así. ¿Vale? El 0 no lo toca, tiene una asíntota vértica. Sí. Si en el denominador hay X menos 2, ¿me da igual o cae en el numerador? X menos 2. Da igual. ¡Calla, garrapata! Tienes que hacer la misma tabla. ¿Qué? Que eres un garrapata. Sí. La garrapata. La garrapata, tío. Cómo molan. Estaba ahí. Tienes que hacer, en vez de coger 0, coger 2. Aquí no vale nada, y 2 menos 1,5, menos 2, y va dando los mismos números. ¿Y por qué ahora no se pone, se pone 1,5 y ya lo otro puso 2,5? Le sumo 0,5, le resto y le sumo 0,5. Luego uno, el 0,5 es que si no, te queda corta aquí. Y por aquí, ¿por dónde sigue? Podría coger 0,5, 0,2, y le daríamos para arriba. Pero eso también lo hago, ¿no? A ver. Pero entonces... ¿Ya? El 3. Con un folio. Pone la fecha. No me va a salir... No sale. No existe. No tiene valor. Es la asíntota vertical. ¿Al día 2 o no? No. Porque esto no es un número. No número más 2, no es 2. Es no número. No se puede calcular. No. 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 Viven una piña debajo del mar. A ver. 2 tiene asíntota vertical. Para 1,5 vale menos 2 Para 1 vale menos 1 Y lo podría hacer para 0 Que vale menos todavía ¿Vale? Iría así Luego la otra parte Para 2,5 vale 2 Para 3 vale 1 Y por aquí puedo seguir Vardío a 0,5 y así Entonces la misma que esta Pero corría 2 para la derecha Si le sumo 2 abajo Se corre para la derecha Digo si le resto 2 se corre para la derecha Y si le sumo 3 Para el otro lado 1,2,3, acíntota vertical y sería así ¿Vale? Y ahora si me pasa esto Como esta Tiene una acíntota vertical Que en este caso sería 2 Y una acíntota horizontal ¿Cómo sé cuál es la acíntota horizontal? Podrías hacer la división de los dos ¿Cuánto te daría dividir esto entre estos dos, no? ¿Y o no? Aquí Aquí Bueno, voy a hacer la división 2 2 2 por x, 2x, menos 2x0 2 por menos 2 Menos 4, le cambió lo signo más 4 8 Esto se puede escribir, esta división ¿Cómo? Cociente más resto partido divisor Entonces fíjate que es una igual que esta De aquí arriba Igual que cualquiera de estas pero le sumo 2 Eso que hace Que la función en vez de estar Pegar 0 Como está aquí siempre Tiende a 0 por aquí y por aquí Tiende a 2 Entonces tiene que subir la 2 Esa es una asíntota horizontal Y luego tiene la asíntota vertical del 2 también Entonces lo que yo digo Que es más fácil de ver Es que es como una función Como la otra Solo que cambia el centro Puede estar el centro aquí Esta aquí Otra Esta Tranquila Aquí la asíntota vertical es 3 Digo menos 3 La esponja Arreglalo La esponja Igual a menos 3 Que sería La asíntota vertical Era la horizontal Lo mismo También queda 2 Entonces sería la misma Pero en vez de tener centro en 0,0 Tiene el centro en La asíntota horizontal es 2 Y la vertical Menos 3 ¿Puedo decir que es la esponja? Sí La esponja Claro que es fácil Venga, otra página Bueno, voy